Y en materia electoral, él también tomó una decisión que la dio a conocer el día de ayer y que se la dio a conocer a nuestros socios, a la UDI, y por lo tanto se respeta. Y hoy día lo que hay es simplemente buscar un buen candidato en la comuna de Providencia. Él era una de las tantas alternativas y lo más seguro es que esa comuna, porque es un tema que se va a empezar también a resolver prontamente, se decida al candidato único en el procedimiento de primaria. Nosotros lo que buscamos es un buen candidato que deje de lado una muy mala gestión en la comuna de Providencia de parte de la actual alcaldesa. Y por lo tanto vamos a trabajar fuertemente para elegir al mejor nombre, hombre o mujer, pero que enfrente con grandes posibilidades de éxito para recuperar lo que creemos es una comuna que ha perdido en eficiencia, en buena gestión, y eso está a la luz y se ve en todas las evaluaciones que se han ido señalando. Y por lo tanto vamos a hacer un esfuerzo en buscar el mejor nombre y creo que el mecanismo en esa comuna es la primaria.